Así es, tremendo, tremendo. Estuve viendo eso anoche, por eso no vi los primeros Gardel. Muy bien, una buena elección. Sí. Ahora vamos a los estudios exteriores con Adrián Monací. Bueno, vamos a hablar de un... No, no, no tenemos móvil. Vamos a hablar con un amigo de la casa. Estuvo ausente estas últimas semanas, pero nos queríamos meter en un tema. Hoy no puede venir, por eso lo hacemos por teléfono. Bueno, relacionado a la minería en Río Negro, y justamente estuvimos hablando de esto en primera palabra, en la mañana de hoy, un poco, más que nada porque ayer se dio a conocer, o se presentó, o se inauguró, hubo todo un acto por el tema del gas en la línea sur, y se hizo mucho lobby y se habló mucho de la minería, la importancia, lo que va a poder aportar la minería en Río Negro y sobre todo en la línea sur. Y por eso estamos con Guillermo Urdines, que un poco queremos desandar este tema, desarmarlo un poquito y ver qué más hay ahí. Guille, ¿cómo andás? Buen día, Adrián, te saluda. Acá con Rocío y José. Hola, Adrián, hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bien, bien. Gracias por llamar. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 totalmente. Ah, bien, perfecto. Bueno, gracias por llamar, un gusto por estar con ustedes. Y sí, el tema la verdad que es interesante porque pone sobre la mesa, me parece a mí, un debate sobre lo que yo llamaría dos proyectos antagónicos. O sea, el título, podríamos decir que no alcanza simplemente contener la riqueza, sino que más bien hay que ver cómo se emplea, quién la goza, quién la disfruta, cómo se distribuye la riqueza, ¿cierto? Entonces, lo que digo es que cuando el señor gobernador dice que se ufana, digamos, de que de 183 emprendimientos mineros que hay en el país, 53 son en la provincia de Río Negro, sería bueno que eso tuviera la contraparte de los beneficios para los ríos negrinos. O sea, estamos viendo, nos están contando de que hay gran cantidad de emprendimientos mineros, pero no hay un solo indicador en la provincia de Río Negro que dé medianamente optimista. Digamos, no, miremos, ustedes hablan permanentemente del tema de la salud, de la educación, digamos, las rutas, lo que fuese, digamos. Entonces, lo que digo que este tema del extractivismo es un tema que debemos ponerlo en duda, por lo menos en debate, pero lo que yo considero que debe ser un proyecto provincial que incorpore a todos los ríos negrinos y que todos los recursos naturales que tenemos, no renovables, como sabemos que tenemos el gas, el petróleo, la minería, en fin, se pongan al servicio de un proyecto productivo revenegrino. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 perfecto. Ah, bien, bien, porque no escuchaba a nadie, estoy hablando solo. Estamos muy atentos. Bien, lo que yo digo es que tenemos que anteponer un proyecto productivo, ¿no? O sea, poner todos los recursos materiales y humanos que tenemos en la provincia de Río Negro, que son, no digo infinitos, pero son muy grandes, ¿no? O sea, de esto lo hemos charlado en otra oportunidad, ¿no es cierto? Las tierras productivas, la cantidad de agua que tenemos, el conocimiento, o fíjate de que la provincia de Río Negro, si vos la analizás desde un punto de vista, vos es, mira, acá tenemos tres universidades nacionales, tenemos el INVAP, tenemos organismos de ciencia y tecnología como el INTA, en fin, vos decís, ¿esto qué es Suiza? Ahora, todo ese conocimiento y toda esa riqueza no se refleja en el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? O sea, de alguna manera podemos decir que es vergonzoso que esa riqueza, que abunda a lo largo y ancho de nuestra provincia, conviva con más de un 50% de la pobreza. O sea, esa es la reflexión que yo hago y quiero que hagamos entre todos. ¿Me explico? O sea, no quiero hablar mal de nadie, ni cada uno piensa lo que piensa, pero me parece que la política en los últimos años, digamos en los 30 años, ha pensado más en la administración que en cambiar una matriz productiva que es vital para generar el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? A mí, Juicio, este es el verdadero desafío de la política. O sea, hablar de política hoy no es ni de derecha ni de izquierda, sino de sentido común. Decir cómo podemos hacer para colocar la voluntad de los rionegrinos al servicio de un proyecto productivo, incluso a todos los rionegrinos y que tenemos todos los elementos para lograrlo. O sea, no hay nada que nos falte, ¿no es cierto? Nada. Porque tenemos todos los recursos necesarios para estar bien y sin embargo no lo estamos. A mí me parece que esta es la verdadera pregunta que tenemos que poner arriba de la mesa de la política y con la participación de todos los sectores de la comunidad, todos, absolutamente todos. No es posible que alguien, porque sea electo, gobernador o presidente, lo que sea, decida sobre el futuro como si fuese el dueño de un kiosco. No, no es así. La democracia tiene que ser participativa, tiene que ser permanentemente una evolución, tiene que ser permanentemente un debate, ¿no es cierto? Y yo pienso en las futuras generaciones cuando miren para atrás y digan, escúchenme una cosa, ¿ustedes qué estaban haciendo en ese momento con semejante nivel de pobreza y con toda la riqueza ahí a su disposición? Entonces, digo, porque ayer estaba hablando con un amigo, y digo, decime una cosa, ¿cuáles son las obras más importantes que se han hecho en la provincia de Río Negro? Y la verdad es que, digo, mirá, uno es el ferrocarril hace 100 años, y el otro es el canal grande, el sistema de riego. No hicimos más nada. O sea, hemos estado disfrutando de lo que generaciones anteriores han hecho, y lo único que hemos hecho es malgastar ese tremendo capital que nos regalaron, ¿no? Este valle que es un jardín. ¿Están ahí, muchachos? Sí, alguno dirá, defendiendo esta postura de avanzar con la minería en Río Negro, que, bueno, es justamente el momento de dar el salto. Y ayer se escuchaba, por ejemplo, decir que toda la gente de la línea sur va a tener oportunidades, se van a crear oportunidades, no se van a tener que ir del lugar. Una línea sur que necesita crecer, necesita inversión. Inversión, no sé si esta, lo debatiremos, te lo pregunto, pero digo, hay una nueva, una ruta 23 que está casi terminada, que le ha dado un salto de calidad de vida a los que habitan en la línea sur. Sí, es cierto. Y, nada, también la posibilidad que sea una ruta que una los dos océanos, ¿no? Es algo que no existe desde el canal de Panamá para acá hasta Tierra del Fuego, no existe esa ruta. Bueno, la tenemos en Río Negro. Pero te digo, te pregunto esto, ¿puede dar oportunidades a la gente de ahí, la minería, a la gente de la línea sur? Mirá, mirá, Adrián, yo te digo, yo no soy negacionista, en el sentido de que estoy totalmente en contra de una explotación minera. De ninguna manera, yo les digo la manera de que hay que hacerla, ¿no es cierto? O sea, ahora el tema de la minería está, digamos, con el tema del RIGI. El RIGI, si es que se vota como Meretinex quiere votarlo, los beneficios para las zonas urbanas ser mínimos, ¿no? Porque, entre otras cosas, las empresas no tienen ninguna obligación en invertir en la región. O sea, cualquier tipo de equipamiento que necesiten para su explotación lo van a traer de afuera porque lo van a traer con arancel cero, ¿no? Si le compran alguna pyme de la región van a tener que pagar impuestos, etcétera, etcétera. O sea, que las pymes regionales quedan fuera de competencia. Yo creo que lo miran como un negocio, decir, bueno, entra una renta X determinada y con eso podemos pagar sueldos, qué sé yo. Si hay un concepto del manejo del Estado, me parece a mí, o de la economía, para decirlo de otra manera, que independiza el funcionamiento del Estado de la actividad productiva. O sea, para que se entienda lo que quiero decir, el tamaño del Estado es un valor relativo al tamaño de la actividad productiva, al tamaño de la economía. O sea, si vos no sabés crecer la economía, si no sabés crecer la cantidad de pequeñas y medianas empresas, la actividad productiva, el Estado cada vez va a ser más grande. O sea, que cada vez va a pagar sueldos menores y cada vez va a tener más problemas para comprar una ambulancia, o para pagarle a un médico, o para pagar a un patrullero. Entonces, digamos, el secreto acá está en que el Estado, yo estoy de acuerdo porque tenemos que tener un Estado presente, pero tiene que ser un Estado que promueva, promueva, que promocione las actividades privadas. Y nosotros tenemos en Río Negro gran cantidad de oportunidad para hacerlo, ¿no es cierto? Podemos hacer una gran empresa de alimentos en toda la provincia de Río Negro, no solamente de producción primaria, sino industrial. Tenemos todos los elementos para hacerlo, y sin embargo, en eso no se discute ni se conversa. Se habla solamente de extractivismo como una cosa fácil, digamos, tal vez viene otro. Vos fijate que Jola, ¿están amos ahí, no? Sí, sí, sí. Ah, de vez en cuando digan algo, porque si no parece que estoy hablando de eso. No. Se me escapó lo que iba a decir. No, decías esto de pensar el extractivismo como extractivismo y nada más, y no, quizás, tratando de seguir lo que decís y tratando de adelantarme, es, bueno, si vamos a sacrificar nuestro territorio de esta manera, que sea en pos de algo que nos quede, imagino yo, ¿no? Algo que, no sé, una industria, una fábrica de alimentos, algo más. La otra vez he escuchado a un legislador hablar de generar una zona productiva cerca de, ¿cómo se llama este lugar donde van a pescar todos? ¿San Blas? No, no, acá cerca de Piedra del Águila, de este lado. Ah. Ah, está, está, sí, sí. Que se hace, bueno, viene gente de todo el mundo pesca. Sí, no me acuerdo. Naupanahuen, Naupahuen. Naupahuen. De esa zona, de esa zona para adentro, digo, pensar de esa manera, imagino que es lo que apuntás vos. Sí, no, lógico, por supuesto, Adrián, pero incluso cosas por ahí más sencillas. Nosotros estamos, por ejemplo, arriba de una de las cuencas de gas más importantes de América, ¿no es cierto? Sí. Ahora, vos recorres los invernaderos que tenemos en el valle, los pocos que hay, fueron a la leña. Eso es una contradicción. Nosotros podríamos tener miles y miles de metros cuadrados de producción bajo cubierta, ¿no es cierto?, una producción permanente en un número de daño de frutas, verduras, hortalizas, etcétera, etcétera, utilizando, por ejemplo, ese recurso que lo tenemos ahí abajo. O sea, aplaudimos cuando se pone un caño de gas que se va el gas para solucionar el problema energético en alguna otra parte del mundo. Pero no pensamos en la utilización de estos recursos para nuestro propio proyecto productivo. ¿Me explico? O sea, es simple lo que estoy diciendo. Tenemos la tierra productiva, tenemos el agua, tenemos el conocimiento, tenemos la energía. Lo único que nos falta es la voluntad para poner en marcha a un proyecto productivo que genere 5.000 pymes en todas las provincias del Río Negro, ¿no es cierto? Y que, y que, porque además hay otra cuestión muy importante, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero, el mundo, hoy, Europa, está a punto de entrar en una guerra con Rusia. Es, digamos, los medios de comunicación en nuestro país hablan muy poco de esto. Pero, este, es importante estar informado. Ahí está, la situación está muy compleja y muy complicada. Digo esto porque es importante entender qué es lo que está pasando en el mundo para saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Si realmente se desata un conflicto internacional, digamos, la crisis alimentaria y energética va a ser de mucha gravedad. Y, obviamente, que nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo y no lo hacemos, va a haber alguien y lo va a hacer por ellos, ¿no es cierto? Lo va a hacer por nosotros. Lo mismo pasa con la Patagonia, digamos. Esto es decir, vamos a tener que defender la Patagonia, pero la única manera de defender la Patagonia es, poblándola. Entonces, digo que está faltando en la política un discurso, digamos, político en serio, digamos, no, 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 tanto a estas cuestiones del internismo y todas estas cosas. Es cierto que tenemos un gobierno que es atético y que tenemos que tratar de sacarnos de encima lo antes posible, eso es cierto. Pero cuando vamos a la política doméstica, por ejemplo, a nuestra provincia, digamos, los políticos y los dirigentes o los líderes, si querés llamarlo de alguna manera, locales y regionales, no tenemos este debate. O sea, ¿qué va a ser de la provincia de Reino Negro en los próximos 15 años? ¿Cómo van a ser nuestras ciudades? ¿Qué va a ser el Alto Valle durante 15, 20 años? ¿No es cierto? Tener un pensamiento estratégico con respecto a eso y eso es lo que nos está faltando a mi juicio. ¿No es cierto? Guillermo, ahora que si se aprueba la ley base va a estar el famoso RIGI, va en contra de todo lo que estamos diciendo, o sea, básicamente, dar acceso libre a multinacionales para que exploten los recursos y básicamente no dejen nada. Pero los recursos son de las provincias, ¿la ley pasa por encima de eso o las provincias se pueden resistir y cuidar lo que es propio? No, no, lo que dice la ley es que dura 30 años, no se va a poder modificar porque si la modificás las empresas pueden ir al CIADI, que es el Organismo Nacional de Justicia donde perdemos, y por otro lado le limita a los municipios y a las provincias a poder tener una política propia impositiva. ¿Me explico? O sea, lo único que van a poder cobrar el 25% de ganancia va a ser el Estado Nacional. Claro. Y los municipios y las provincias no van a poder tener control sobre eso. Pero, por ejemplo, Quinquela el otro día dijo que a su provincia no iban a entrar. Sí, bueno. ¿Se puede resistir, digamos? Sí, sí, es una disputa política que terminará la justicia. Claro. Obviamente, todo el mundo dice que es ativo constitucional eso. ¿No? O sea, eso es lo que está claro. Pero bueno, pero esto es más una disputa política que jurídica. ¿No? Claro. Está claro que hay una presión muy importantísima de las grandes corporaciones financieras en la región para quedarse con los recursos. Eso está muy claro. Ahora, lo que es lamentable es que haya dirigentes políticos que acompañen esas decisiones. Eso es muy triste. Es muy triste porque, la verdad, el gobernador ha sido elegido por la mayoría de los reenegrinos y se supone que tiene que defender los intereses de los reenegrinos. ¿Cierto? Y no es posible que entregue semejante patrimonio por una rotonda, digamos. No es así. falta de visión, falta de una visión estratégica, de entender qué es lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el país. ¿No es cierto? O sea, es una mirada muy cortita la que tienen. No, 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 no están pensando solamente porque, obviamente, llevaron a las provincias un estado de ahogo que no pueden pagar sus gastos. Entonces, el gobernador desesperado para poder pagar los sueldos y no le van a tocar el bombo a la puerta de la Casa del Gobierno arregla con el negocio a cualquier cosa. Pero eso es una falta de concepción general, global de la situación y además pienso yo hacer un acuerdo con los sindicatos y con todos los interesados para decir, bueno, vamos a soportar y vamos a arreglar a tratar de resistir mientras tanto entre todos con determinada barrera. Sí, es cortoplacista también, ¿no? Porque eso en algún momento va a explotar si te quedás sin los recursos y encima tuviste que negociar por ir a la baja con los sindicatos que te acompañan porque entienden la situación pero la realidad es que en algún momento los sueldos no les van a alcanzar más y en algún momento es una burbuja que va a explotar. Claro, claro, pero yo lo que digo José que tampoco se puede estar viviendo de lo urgente en algún momento hay que pensar en lo importante ¿me explico? En algún momento tenemos que sentarnos en una mesa todos repito, no me importa si son de derecha o de izquierda o de arriba o de abajo pero todos sentarnos en una mesa para discutir qué provincia queremos y qué región queremos porque si no no se puede vivir así ¿a dónde va a llegar esto? ¿cuál es el fin de esto? ¿cuál es la tendencia? ¿a dónde vamos? y vamos cada vez vamos a una hambruna general aparte es como decís vos porque si vos acá que a muchos referentes políticos les gusta citar ejemplos de países extranjeros si vos ves todos los países más desarrollados del mundo todos tienen planes a largo plazo no están pensando en qué hacen en cinco minutos sino en cómo van a desarrollar su economía su sociedad su cultura vos agarrá cualquiera Noruega China Estados Unidos los tipos están pensando por lo menos 50 años no a qué vamos a hacer para sobrevivir este 2024 claro además el mundo cada vez está más proteccionista justamente por estas cuestiones en cierto cada vez protegen más los países a sus economías las van cerrando van poniendo aranceles a las importaciones en fin ahí hay una gran campaña en los países más importantes de proteger a sus industrias el otro día Guillermo hablábamos con Federico Jaime que es un analista político lo has escuchado seguramente y hablábamos no me acuerdo si mencionó en Dinamarca en Noruega me parece que dijo cuando encontraron la cantidad de petróleo que tenían debajo ahí en el pueblo norte sentaron a un sociólogo sentaron a un trabajador social a un politólogo a tres o cuatro personas en una habitación y dijeron bueno con esto que encontramos definan ustedes qué vamos a hacer para que les sirva a toda la sociedad claro es eso fíjate que los noruegos que tienen gran cantidad de petróleo en el mar que lo están explotando los tipos se han convertido en especialistas de los software o sea todo lo que hace la inteligencia para resolver los problemas de la explotación petrolera ellos son líderes ¿cierto? y entonces han desarrollado a partir de un recurso natural una gran industria bueno nosotros tenemos nuestras ventajas comparativas ¿cierto? nosotros en nuestra provincia vuelvo a repetir como tenemos tierras productivas nos sobra el agua tenemos el conocimiento necesario absolutamente nosotros tenemos que plantear un proyecto también en ese sentido digamos multisectorial por su mano de alguna manera ¿no? o sea porque hay que plantear cuestiones productivas educativas desarrollo industrial pymes etcétera etcétera en función de un determinado proyecto ¿cierto? ahora volviendo al tema minero bueno seguramente Jacobás y Maquinchao va a ver gente que trabaje en la explotación minera es probable ¿viste? porque ahí han encontrado uranio entonces ahí ahora hay mucho interés sí después tenemos ejemplos como Sierra Grande ¿no? que a pesar de la minería la verdad es que la gente de Sierra Grande no se queda en Sierra Grande y es un pueblo totalmente fantasma claro porque sé lo que pasa de que esos emprendimientos además digamos se diferencian muchísimo de lo que es por ejemplo un emprendimiento industrial o sea depende mucho de variables internacionales porque de pronto vos tenés una explotación minera y el precio internacional cayó por la razón que fuese y los tipos se van a la mierda y se dejan los pozos ahí la porquería y se terminó no hay una no hay una línea recta digamos una continuidad económica de un proceso económico como puede ser un proceso industrial es como decías hoy al principio si no hay un plan de desarrollo a partir de la explotación minera las empresas te cuelgan tres tachos cuando no es negocio y se van y dejan a la gente la infraestructura ahí tirada y se van claro y bueno y sobre todo en el marco de esta ley base que es la que quiere votar la diputada la senadora de BDEC que realmente pone en desventaja en absoluta desventaja a las empresas locales con respecto a las que vienen de afuera ¿no es cierto? de todo punto de vista destruye digamos no es que se van a desarrollar varias pymes metalúrgicas o lo que fuese en la línea sur por la explotación minera de ninguna manera ¿no? o sea estamos en problemas creo yo y más que nada hace falta yo todo esto lo digo con total respeto digamos yo creo que el debate es político no personal pero creo que es absolutamente necesario poner las mejores cabezas de nuestra provincia que tenemos un montón y están dando vuelta por ahí toda suelta al servicio de un proyecto provincial y dejarnos de marcañar con estas cosas hablar en serio que es lo que queremos hacer con todos los recursos que tenemos porque si no lo que temo es que va a venir alguien en algún momento y lo va a utilizar y nosotros vamos a quedar zapateando tenemos tenemos cantidad de recursos que son que están faltando en el mundo no hay muchos lugares en el mundo donde haya la cantidad de agua que tenemos nosotros o la tierra o el conocimiento no hay muchos yo conozco he visto lugares desérticos que los tipos han hecho grandes plantaciones de citrus etcétera y tienen que tener agua de no sé dónde con los de forma terrible claro bueno sí lamentablemente tenemos abundancia que algún día se puede acabar y bueno no pensamos en eso pensamos en en salvar el día a día lamentablemente claro bueno yo lo gracias por llamar pero creo que este es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para debatir estas cosas e imponer en nuestra sociedad este debate la primera etapa como para después empezar a trabajar seriamente ojalá ojalá se pueda ojalá alguien pare la pelota y diga bueno si está todo explotado frenemos y veamos qué vamos a hacer de acá a 20 años porque si no vamos a seguir igual gracias y te esperamos pronto por acá bueno muchas gracias un gran abrazo y que pasen un lindo día chicos bien Guillermo Ordín que es columnista de dar la nota en Show CDC hablando un poco de esto de la minería y más que cuestionando ¿verdad? Gracias.